Soy mujer y lucho por mi familia, RD, por ti peleo yo, soy mujer, soy dominicana y me duele mi patria. Don Ernesto Hernández, vuelva a elegir los destinos de la República Dominicana, para nosotros poder vivir en un país más seguro. Gracias a todos por tomar un minuto de su tiempo, un buen tiempo, para venir a compartir en este momento con nosotros. Gracias de verdad por su compañía, gracias por su apoyo, y vamos a trabajar con toda el alma y con todo el corazón. Que Dios esté siempre con ustedes, y les dejo mi cariño y mi energía siempre, los quiero mucho. La fuerza del pueblo a nivel nacional está haciendo la lucha de las mujeres, porque este es un gobierno que nos ha faltado el respeto a todas las mujeres dominicanas. No ha hablado mentiras, nos vendió un cambio, y el cambio fue en retroceso. Tenemos que volvernos locas, porque no encontramos qué darle de comer a nuestros hijos. Tenemos la estufa apagada, la nevera vacía, y en la mesa no hay nada. Mujeres, es ahora, la decisión está en nuestras manos. Este 19 de mayo, decidimos que Lionel Fernández, es que volverá a dirigir la República Dominicana, para volver a comer barato, para vivir seguro, para que nuestros hijos tengan oportunidades, y para que la mujer pueda avanzar. Tenemos que sacar este municipio adelante, porque este municipio es lionelista, pero sin embargo, es uno de los municipios más abandonados, más arrabalizados, y sin falta de oportunidad. Viene el que sabe gobernar, viene el líder, viene Lionel Fernández, el juego no ha terminado, el juego empieza ahora, con Lionel Fernández.